Ponte los zapatos. Detuvo el auto. Los emojis se originaron en Japón. Los emojis se originaron en Japón. Soy cocinera. No importa, Tom. Acércate un poco más. No puedo apartar la mirada. No puedo apartar la mirada. ¿Qué debemos esperar? ¿Qué debemos esperar? Tom se recompuso. Tom se recompuso. Tom se recompuso. ¿Cómo está Tom con frío? 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 ¿Cómo está Tom? ¿Cómo está Tom? ¿Cómo está Tom? Deje caer mi linterna. Este es nuestro coche. Este es nuestro coche. Él estaba equivocado. Lo devolví. Lo devolví. Lo devolví. Lo devolví. Nadie quiso venir. Tenían razón. Tenían razón. Tenían razón. Tenían razón. Estoy muy gorda. Tenían razón. 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 Reconocieron a Tom. Reconocieron a Tom. Ella era joven. Ella era joven. Ella era joven. Compré una pelota de baloncesto. Compré una pelota de baloncesto. Compré una pelota de baloncesto. Ella habla rápido. Ella habla rápido. Ella habla rápido. Eso es solo el comienzo. Eso es solo el comienzo. Eso es solo el comienzo. Estoy bien con eso. ¡Estoy bien con eso! ¡Estoy bien con eso! ¡Estoy bien con eso! ¡Esto, no, es, amor! ¡Eso es parcialmente correcto! 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 ¡Me siento nostálgico! ¡Me siento nostálgico! ¡Eso es parcialmente correcto! 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 ¡No! ¡Vimos películas antiguas! Está mirando dinosaurios Está mirando dinosaurios Es la hora del almuerzo Es la hora del almuerzo Es la hora del almuerzo Estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí Estaba aquí No, estamos peleando. Me siento raro. Me siento raro. Me siento raro. Ella es alta y hermosa. 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 Ahora. Está lloviendo. Ahora. Olvidé su dirección. Olvidé su dirección. Olvidé su dirección. Tom no juega. 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 Tu pasaporte. B. A. Busca tu pasaporte. Es. Culpa. Suya. Es. Culpa. Suya. Es. Culpa. Suya. Tiene. Mala. Vista. 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 Realmente, no, cantó. Amo la sopa. Amo la sopa. Amo la sopa. Este bolso es de Tom. Este bolso es de Tom. Este bolso es de Tom. Tom es el nieto de Mary. Tom es el nieto de Mary. Tom es el nieto de Mary. Tom tiene el pelo largo. Tom tiene el pelo largo. Tom tiene el pelo largo. Tom es el nieto de Mary. 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 Has crecido. Has crecido. Has crecido. Has crecido. Dejemos que lo pasado sea pasado. Dejemos que lo pasado sea pasado. Lo digo en serio. Tom no está mal. Le gusta la observación de aves. Le gusta la observación de aves. Esos no son tacos. B. A. Buscar tu casco. B. A. Buscar tu casco. Le gusta la observación de aves. ¿Cómo está el clima allí? Cómo está el clima allí? ¿Cómo está el clima allí?